¡Vamos, perros, ataremos! ¡Vamos! ¡Se muera! ¡Se muera! ¡Esto no fue lo que pregunté! Pero bien, y como dices que este hombre es un maresor, ¡quiéneselo! ¡Y júlguenlo según sus leyes! A nosotros, ¿dónde está se lo hicieron? ¡Nadie la muerte! ¡A la muerte! ¡Ya hay gente hombre para merecer tal pena! ¡Ha violado nuestra ley! ¡Y enseña falta a sufrir! ¡Y ya estábamos! ¡Continúa! ¡Haz desocido a la gente con sus tonterías! ¡Diciendo que él es el Mesías! ¡No es este profeta que recibieron en Jerusalén hace cinco días! ¡Y ahora quieren matarlo! ¡Puede alguien de ustedes explicando esta locura! ¡Su Excelencia! ¡Su Excelencia, por favor! ¡El alto sacerdote no ha dicho el verdadero crimen de este hombre! ¡Es mi prohibida secta peligrosa y numerosa! ¡Se le reconoce como el hijo de David! ¡Además, se proclama el Mesías! ¡Eso quiero decir! ¡Yo destruí este templo! ¡Es como la mano del hombre! ¡Que en tres días, otro y otro, y no me de mano alguna! ¡Anda con gente pecadora! ¡Y el santo vino con ellos! ¡Yo lo he visto! ¡Dice! ¡Que en la casa de su padre! ¡Se hizo perrar! ¡Y no para gente hipócrita! ¡¡¡¡EIGNOLANTE! ¡A ese hombre se le ha visto curado, hombre, salvador! ¡Violando a Ciro a estas leyes! ¡Nos ha llamado rata de víbora! ¡Y se puso el blanqueado! ¡A TODOS! ¡Y por si fuera poco! ¡Eso resulta demonios! ¡Con ayuda de demonios! ¡Yo lo he visto! ¡Anda pregonando desde Galilea hasta Jerusalén, con sus cuatro doctrinas, que es estable! ¡A prueba por los pobres y defiende a las adúlteras! ¡A prueba por los pobres y defiende a las adúlteras! ¡No tenenos ni defiendas! ¡No tenenos que nos fumamos a él! ¡Ja, ja, ja, ja! les ha prohibido a sus seguidores pagarse el mundo al esperador romano al esperador romano avakar 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 avakar